¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo una rutina de plancha bastante interesante donde vamos a comentar detalles que yo no tuve en cuenta y son súper importantes y os traigo también diferentes ejemplos del parque pero antes quiero comentar un tema por encima que es súper importante que veo últimamente como errores la gente que seguramente hago un vídeo sobre esto pero para que me entendáis ahora, lo que me refiero es que hoy en día la gente quiere empezar la casa por el tejado, literalmente y así no van las cosas ¿A qué me refiero con esto? Que yo lo he vivido estando de entrada de oro con mi grupo que veo que se desmotivan porque entran la TUC en plan no les motiva, que yo lo puedo entender, no te motive pero es que por ahí se empieza, ¿no? Si no domeas la TUC, ¿cómo te voy a poner a hacer el straddle? Pero claro, hoy en día la gente se pone 50 gomas y te irá la straddle pero eso no es el camino es que de verdad no ese es el camino lo que tienes que hacer es dominar la TUC, luego la rana la rana advance, la straddle, la TUC advance, la full planche poco a poco, igual que yo con el front que esto lo he vivido con un alumno que él tiraba el front, súper bañera, literalmente y me decía, ¿pero por qué hago TUC advance? y digo, si te cuesta TUC advance, ¿cómo te voy a poner el front? es que no tiene sentido, en verdad es aplicar el sentido común que yo entiendo que no te motive pero tienes que cambiar el chip porque yo a día de hoy tengo full planche y sigo haciendo TUC, no pasa nada refuerzo, controlo mi cuerpo, no me lesiono un montón de beneficios mi consejo, dominar todo lo que vais a aprender en el vídeo y cuando lo dominéis, vais a dar cuenta de lo que estoy diciendo vais a sentir ese control en vuestro cuerpo y vais a poder estar adecuadamente y olvidaros de la plancha, no existe hacedme caso, enfocaros en la TUC, dominar el press, la negativa todo sólido, luego ranitas y todas las versiones que siempre hablo primer ejercicio, press más negativa en TUC, pero sólida empujando solo de hombros, sin mover la lumbar este es el objetivo si al principio lo hacemos un poco así, no pasa nada pero el objetivo es que lo hagamos bien para poder pasar al siguiente nivel porque lo suyo es que te acostumbres a empujar solo de hombros porque así vas a progresar adecuadamente y no tendremos de lumbar en un futuro y hagamos las cosas más limpias y sin lesionarnos por eso es importante empezar desde ese punto que es lo que no hice yo yo por suerte, más o menos era un poco limpio pero tenía algunas costumbres malas que es lo que estoy trabajando este año buena, 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 buena vete a bajarlo no o sea, tú tienes que pensar que tienes que estar roto agrupado para que veas los entrenos están funcionando vamos bien, 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 bien me arrodillas, salga afuera ves, mira, tu calpás es que no sé hacer lo diferente a ver, lo haces muy bien, bro el suyo es que te subas agrupado para que no tires de otro pulso Lucas intenta todo el rato estar en tuca vale, pero no tengo piro, ¿tú qué? se va a intentar intenta hacerte uno con goma y practica súbele sigue así, sigue así, sigue así ahora sí, ahora sí un poco más, un poco más un poco pero porque le falta pino pero bueno, es pasable tiene que ir con el objetivo hacerlo como he dicho pero ahora llega casi hasta arriba en tuca yo no he hecho eso sí ¿todo lo habéis visto? bien o el aire ya ven algo desagrupa al final algo es que yo también es porque falta de flex somos troncos vais a ver un error que es bastante común que es que cuando estás subiendo más de la mitad parten la cadera y se ayudan de eso no hay que hacer eso hay que conseguir subir en bloques siempre siendo sólidos con los hombros también puede ser por falta de flex y movilidad que nuestro parque nos pasa a todos es solo hombro es este hombro, es esto buena Chema buena, buena, buena sí, sí ¿ves? ahí saca ¿por qué saca? pino ahí en vez de dejarte el tub, ¿no? claro yo porque te lo vi a ti, sinceramente respira yo no la entiendo perfecto está asquerosa ahí ¿qué él tiene? sí, sí, sí le falta pino vale, vale le falta pino pero iba muy bien lo que le veo raro a él es el hollow, tío porque no lo quita, ¿eh? como que viene así aquí vais a ver un error de Juanlu que en vez de hacer hollow que es hacer un poco solo de protección hace esto que sería una flexión de columna eso no hay que hacerlo porque os puede dar problemas y porque no vais a hacerla bien entonces por eso es importante pararse y ver qué estamos haciendo tranquilo, tranquilo haz tú abajo abajo, abajo más abajo ahí, ahora esa super, super pero sube palancote, ¿eh? pero porque tiene un montón de fuerza el cabrón yo por ejemplo sí que lo consigo pero porque también tengo mucho pino en el caso de ellos les cuesta aguantar en pino tuket otro pino que tienes que dominar os va a ir muy bien luego hay varias formas de hacer el press con impulso como podéis ver o haciéndolo más lento y sólido que para mí es mejor depende de lo que estés buscando si estás buscando explosividad a lo mejor te viene bien hacer los explosivos depende de lo que quieras trabajar pero es importante que también consigas hacer el otro que sería sólido lento hasta arriba y lo controles yo lo que pienso es en dominar cada variante por ejemplo press de tuk sólido solo hombros en bloque luego puedes meterle con balanceo como un gimnasta le puedes meter explosivo le puedes meter incluso con lumbar aunque no lo recomiendo pero está bien también que pruebes porque lo suyo es que pruebes todo y te saques todo simple lo que hoy en día la gente se saca este del press de lumbar y dicen bro astrader ya let's go es que en verdad tienes que sentir solo que empujes en su caso la abres como máximo hasta si, si, si wow y todas loco eh sigue, sigue, sigue bájalo ya bájalo ya respira abajo tranquilo baja el culo culo bajo ahí está bien de libro eh si enlazo muy bien el cabrón me quedo hola palanca yo creo que no muevo la pierna en tu que tú malo que arriba salgo de la goma es arriba y vas a bajar por dentro ahí agrupado 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 sigue 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 un poco mejor baja bájalo ya bájalo ya muy bien baja un poco el culo a ver me he notado más recogido llegando hasta arriba ahora segundo ejercicio minipreses que es de los mejores ejercicios para mí para sacar press y lo puedes hacer con L o sin L hay gente que le viene mejor con L para venir con el momentum de la L y hay gente que le viene mal porque no coordina bien probar las dos y la que mejor os vaya espera eh que pruebe yo si minipreses intenta hacerte dos o tres repes desde L bueno puedes hacerlo con L o sin L lo que tú quieras primero voy a probar sin L vale a ver que puedo hacer hasta donde llegues me vale vale es muy raro tío a ver que se le cuesta ahora no me va a fin a ver bro puedes hacerlo con L o sin L para que no esté cambiando todo el rato pero hasta donde llegues ya 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 vuelve ahora otra va sube otra vale otra ya está si no dos ya está bloquea bloquea todo el rato bloquea todo el rato bien bien así consigue subir un poco más bien mira bloquea vale buenísima pero L L L lo que a la L lo que a los codos bro es que es un dronco tío vale tranquilo culo bien que le falta más control y más despacio sabes es que mira la L parece que se vaya a ir a victoria en 10 pasos si es que sube mucho no tiene sed sóprenme pero ya ves otra sota muchísimo me sirve bro para la gente que no puede hacer lo estricto pues hasta tío super aportivo si te motivas triunfado pues yo le haría antes de irme a dormir hacer rutina de estiramiento elegir los que creas que necesitas y repartirlos cada día antes de ir a dormir dos estiramientos tres no sé cinco minutos ahí está ahí está pero empezar por lo más sencillo yo no sé cómo ayudarte pero empezar por lo más sencillo y hacer cada día yo que sé un par antes de ir a dormir ya está y si subís muy poquito podéis coger una goma fina y así conseguiros un poquito más de rango pueden hacer mini prensas con la goma sabes si ahora vendrán negativas que aquí falla bastante gente por falta de pino o porque no se inclinan hay que inclinarse un poco porque si no podemos bajar entonces lo que le digo a mi hermano es que adelante los hombros ir ahí haga fuerza y controle la bajada poco a poco hay que hacerla sólida igualmente diría razón mete hombros delante adelanta hombros adelántalos esa elevaciones a tuquet ejercicio que a mi me encanta para conseguir esa fuerza de palanca y sobre todo en suelo que va súper bien que sería solo haciendo fuerza con la parte alta sin ayudarnos de nada ni saltar que eso es un gran juego también que la gente salta en todas las presiones y los preses tiran una plancha y saltan lo suyo es que apliquéis la palanca porque es que así la vais a hacer mucho mejor yo sé que es más difícil pero si es que queréis esa fuerza porque es la más importante dale otra cuida la cabeza bro ahí ahí está bien rodillas va tú puedes ahí está como te cuesta el suelo cuesta más también lo puedes hacer en paralelas ahí va bien levántale no, pero porque él puede pero porque él tiene pull me lanzo aquí así pero apoyo las rodillas y ahora hay que levantarte o sea, de aquí te levantas y lleva atrás rodillas al pecho sí, pero suave suave eso buena ahora otra respira otra ya, ya esa, aguanta vas a ver que Lucas y Juanlu tienen mucha fuerza pero porque los dos tienen plancha Juanlu tira para full un poco y Straddle lo que se lesionó y Lucas tira full o sea que pues solo tiene esa fuerza y algo que tenemos en común Juanlu, Lucas y yo es que los trenes nos hemos lesionado ¿por qué? porque nos hemos saltado las presiones porque no lo sabíamos o por el ansia o porque tenemos que tenemos fuerza y decimos pues ya está yo no hago tuc, hago full pero ahí está el problema tú que tienes más plancha puedes probar a Tuka Advance pero no te lo recomiendo puedes con el culo que te va a ocupar y la culo arriba eso no es pasa de tuc a Tuka Advance no se os caga a Tuka Advance de una, bro la full ya, eh no se os caga a Tuka Advance está fantástico ¿no? 4x3 está esperando cuidado el culo ahí, bien, bien, bien aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta sólido, sólido, sólido ven, mira, mira las rodillas te pasa como a mí trambólico lo se os cagas ¡pah! ahí viene no se mueve pero es que que no se te muevan un poco la rodilla es muy difícil mira ahora me concentro ahora me se han movido y aquí podéis ver que es súper importante la parte mental y estar concentrado porque hoy en día la gente no controla su fuerza como le puede pasar a Juanlu que tiene mucha fuerza y se le va hay que controlarla también por eso es importante saber qué estamos haciendo papeles que prende una patada giratoria hermano estoy en el culo, bro ahí aguántalo aguántalo, aguántalo aguántalo tú esta sí esa sí esta sí ahora sí ahora sí y para la gente que ya domine la tuc como tal puede ir añadiendo la ranita que sería la siguiente previsión que hay que dominar para acabar haríamos flexiones de pino libre y lean plans que esto ya lo sabéis todos que va súper bien para la gente que no tenga pino y no haga flexiones o puede hacer que sea una hacer una como siempre digo hacer una o dos las que podáis y para acabar rematar en pared eso siempre es súper importante y luego lean plans entendiéndola y creo que no me jodan chavales como siempre os digo si tenéis dudas dejadme abajo en los comentarios y lo traigo encantado por último deciros eso yo sé que es bastante pesado decirlo lo de siempre que hay que ir lento cada progresión pero es que es la realidad porque si no luego pues te lesiona no sabes que estás haciendo te estancas tienes que volver atrás la acabas dejando vuelves y eso es un coñazo lo siento por no haber subido vídeo antes este vídeo lo tengo hace dos semanas pero es que se me jodió el portátil me compré otro me vino defectuoso me compré otro y ahora por fin súper bien la verdad o sea voy a empezar a hacer directos también en Twitch porque con este portátil ya puedo así que espero que os more la idea y nos vemos chavales